Darío Noticias Hasta el 17 de junio, el Observatorio Nacional ha reportado 614 trabajadores del área de la salud con sintomatología asociada o presuntiva de COVID-19 de todos los departamentos y de todas las regiones del país. Es decir, nuestro territorio está totalmente cubierto ahora por la pandemia. Han fallecido 72 trabajadores del sistema sanitario de Nicaragua los cuales el 60% de ellos son médicos el 16% de estos son del área de enfermería y el 24% son personal de apoyo, muy importante en los hospitales. Uno de cada 10 casos verificados como sospechosos corresponden al personal de salud. De estos, 6 de cada 10 casos sospechosos por COVID en el personal de salud pertenece o está dentro del grupo de los médicos. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es la alternativa? ¿Qué medidas debemos de tomar? Seguiremos insistiendo nosotros y seguiremos exigiendo de que la prevención y la protección de nuestro personal es lo más importante. Mantener siempre a mano todo el equipo de protección es fundamental, fundamental para lograr que ese contagio cada vez sea menor. mantener siempre a mano su mascarilla, su protección de ojos, su protección para la cara es indispensable para que nosotros podamos garantizar que nuestra fuerza laboral en el área de la salud sea eficiente y sea lo suficientemente necesaria en cantidad y calidad para poder ayudar al pueblo de Nicaragua.